Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Eduard Santana. Eduard, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. 3-0-3 debajo en la serie, tú reforzando al conjunto de San Carlos. Hola, buenas noches. La verdad que sí, una situación muy complicada para nosotros. Yo el domingo tenemos que reaccionar y bueno, yo creo que hoy no fue el mejor partido que hemos tenido y yo espero que ya con el descanso de mañana y el domingo vengamos con más ganas y más fuerzas. Eduard, te hemos visto jugar en circuitos internacionales, también aquí en el superior, has jugado con Bamesos, si mal no recuerdo, ahora reforzando a San Carlos. En el primer juego estuviste fenomenal, doble doble hiciste 22 puntos, 15 rebotes. Hoy te vimos en una rivalidad intensa de hace muchos años, nueve de ahora, con Alexis Montaz. Háblanos al respecto sobre eso. La verdad que no es un duelo desde aquí de Santo Domingo, él y yo jugamos en contra también en España. La verdad que es un jugador muy intenso, muy agresivo. La verdad que él siempre juega, él juega muy fuerte cuando él juega contra mí y yo juego fuerte cuando él juego contra él. La verdad que es una rivalidad muy bonita, la verdad que se vio hoy ahí en el donqueo que me dio, luego yo le di un tapón, luego se le intentó donquear, él no sé, me dio una falta fuerte, pero bueno, esas son cosas que pasan en el partido y la verdad que nada de rencor, nada de cosas feas, después luego en la calle, él me pidió disculpas, yo le pedí disculpas y cosas que pasan. Bueno, la verdad que tú dijiste que hice un doble o doble en el primer partido, perdimos, ahora hoy no me fue tan bien, pero este es mi segundo partido después de una lesión de un hombro en Venezuela, yo duré dos meses y medio en Venezuela y me lesioné de un hombro, he estado un mes y algo entrenando aquí solamente, haciendo mucho físico y todo, y este es mi segundo partido oficial y bueno, la verdad que me he sentido, la verdad que bien físicamente, que es lo más importante, pero bueno, luego me falta el toquecito un poquito, pero poco a poco ya preparándome para lo que es la LNB, el equipo de los titanes y bueno, ahí trabajando duro. Eduard, tú como todo un veterano, ¿qué le falta al conjunto de San Carlos mejorar para poder conseguir esa primera victoria? Bueno, la verdad que nos falta mucha unidad, la verdad que todavía los chicos, no sé, ellos, yo lo veía muy unidos, ahora en la final no sé qué ha pasado, la verdad que cada uno va por su cuenta, eso no está bien, pero bueno, yo creo que el domingo ya los jugadores ya en el vestuario estuvimos hablando, que todavía no está la guerra perdida, que todavía falta una batalla, todavía faltan batallas, y bueno, la verdad que le aconsejo desde aquí que no bajen los brazos la gente de San Carlos que todavía vengan, que tengan esperanza y bueno, y que confíen en nosotros. Eduard, jugadores como tú y Víctor Liss, sin duda que son refuerzos para cualquier equipo, especialmente para San Carlos. Las contribuciones de ustedes en el día de hoy no fueron las mejores. Como bien lo dice, hay puntos que mejorar para el próximo partido, ya están debajo 0-3. ¿Qué otros puntos entiendes tú que debe mejorar el equipo, aparte de los que ya habías citado? Bueno, pues yo creo que hemos perdido muchos balones muy claros en contraataque, hemos fallado muchas canastas, no han cogido muchos rebotes ofensivos, la segunda ayuda no existe, la verdad que hay muchos factores que la impaciencia de querer meter canasta y perder balones, esos son unos puntos muy importantes, luego siempre estar unidos, yo creo que es muy importante en un equipo que se mueva mucho el balón, haya fluidez, aunque luego ya uno lo tire ya en un momento porque uno está abierto, pero bueno, ya son cosas que hemos hablado en el vestuario hoy y yo creo que para el partido siguiente ya se van a llevar a cabo. Eduard, estuviste haciendo ofensiva debajo del palo en los primeros minutos y también lo hiciste en el primer juego, pero hoy te vimos también lanzando de tres. Esto fue por parte de la desesperación ya viéndose debajo en el marcador, ¿fue una estrategia del dirigente o fue algo que tú tomaste por tus propias cuentas? No, me di cuenta que en el primer tiempo las faltas no existieron, luego se cerraba muy bien, los dos jugadores de que yo tenía el balón e intentaba ir a la canasta, tenía tres jugadores encima y yo dije, bueno, me voy a abrir un poquito para ver si encuentro más ventaja con uno o dos botes directamente al aro y la verdad que sí que encontré un par de ventajas, pero luego el interior fue muy difícil porque el hombre de mi compañero, del otro grande, pues se cerraba mucho, se cerraba el pequeño del lado contrario, cuando yo hacía así me le iba a lo mejor a Alexis, ya me encontraba al americano, ya me encontraba a otro jugador y así muy complicado, me abrí un poquito, me iba directo al aro, uno o dos botes y ya, la verdad que es súper difícil porque es un equipo muy bien trabajado y lo vi entrenando por la página que yo tiene en Instagram desde Venezuela, desde que yo me fui a Venezuela, lo estuve mirando, entrenando de un mes y pico, dos meses atrás y la verdad que es un equipo muy bien trabajado. Eduard, bien señalas que te estás preparando también para la temporada de la NLV con los titanes, tu segunda temporada de que fuiste cambiado de los cañeros del este, ya los titanes cuentan con un nuevo propietario y se están armando, según vemos en las redes sociales, Instagram, Twitter, para algo grande que viene según ellos. ¿Entiendes tú que ese equipo va a dar la batalla en la NLV en la próxima temporada? Bueno, la verdad que eso espero y todos esperamos, la gente de los titanes. He estado hablando con el gerente, él me ha comunicado muchas cosas buenas que han cambiado en el equipo, la gerencia nueva también tiene muchas ganas, tiene mucha esperanza desde nosotros y la verdad que nosotros también tenemos muchas esperanzas de ellos y la verdad que todos unidos yo creo que sí que va a ser un año muy bueno y bueno, esperemos que lleguemos a las finales, esperemos que entremos en pleos primero, luego la final y luego la ganemos y será un año fenomenal para los dueños, iniciar con un campeonato y luego para nosotros y para mí, como soy novato o ya soy segundo año aquí en el equipo, la verdad que sería muy bonito. Eduard, se hizo un listado de los 24 jugadores o la preselección que va para el centro, el centro básquet, ¿qué nos tienes tú que decir sobre esto? Bueno, la verdad que no tengo nada que decirte, estoy fuera, la verdad que eso es muy importante, tener juventud en lo que es la selección, ese es el futuro, ese es el presente, la verdad que yo le doy todo mi apoyo desde aquí a las nuevas figuras, a los nuevos jugadores que hay, la verdad que si me necesitan en un momento yo estaré ahí, pero yo creo que le tengo mucha confianza a esos jugadores que están ahí en la preselección y a los entrenadores también a Melvin que le deseo mucha suerte y a todos, imagínate que no puedo decir otra cosa, Dominicana que está ahí, no es ni Eduard Santana, ni Titani, sino Dominicana. Ya por último Eduard, volviendo a la serie final, un mensaje de aliento para esta fanaticada del Club San Carlos, que quieras decirle en miras de los próximos partidos. Espero que sea así, que sean próximos partidos, porque todavía no se ha acabado la guerra, todavía como dije antes no se ha acabado, no se ha terminado, todavía queda una batalla que es el domingo y ellos la tienen que ganar, se tiene que acabar el marcador, ellos uno arriba y nosotros abatidos, pero bueno, yo creo que todavía tenemos esperanza, todavía tenemos ganas de hacer las cosas y yo creo que sí, que este partido del domingo no lo vamos a ganar y bueno, la verdad que por favor, que tengan un poquito de fe, que todavía hay tiempo, hay 40 minutos y bueno, que vengan todavía por lo menos a disfrutar y que el domingo va a ser una cosa diferente. Gracias Eduard por estar con nosotros en Pío Deportes. A vosotros. Las palabras de Eduard Santana, quien estuvo comenzando con nosotros en Pío Deportes.